Un saludo muy especial para todos mis seguidores, tanto de Facebook como de YouTube también. Y un saludo también muy especial para mi hermano Hugo Torres y su amigo, que es mi hermano también, Hermello. Bueno, es un videíto gracioso, de verdad, es un videíto que se trata de ver una gallina echada en sus huevos. Y como nosotros somos fanáticos de los gallos, que nos gusta este deporte, más que todo, bueno, quise hacer este pequeño videíto. Esta gallina está echada de un gallo que yo he hecho en Laguna Prieta, en el Coliseo, muy bueno, que yo le puse la pesadilla, que para mí es uno de los mejores gallos que yo he tenido en toda mi vida, topando y también peleando. Es un gallo así mismo de la categoría de navaja. Y esos gallos que ustedes han visto peleando, de los hijos del Imbridi, de las seis peleas, también de ICJ. Esta gallina es hija del padrote de las seis peleas. Entonces se la puse a ese gallo, a la pesadilla, para sacar crema nata. Crema, crema, crema. Esta gallina tiene diez días de echada. Yo todavía no he visto cuántos huevos se quedó echada. Pero sí, cuando tenía como cuatro huevos, le puse esa pangolita ahí, y ella misma hizo su niñito, en su ambiente natural. Que eso es lo mejor que hay. Ay, no, no te pongo aquí, viejita. Ay, Jesús, qué belleza. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver el premio Nobel de la Paz. El premio es, se quedó echada en nueve huevos. Miren qué belleza. Esa es producción. Esa gallina está celosa. Esa gallina piensa que yo le voy a coger los huevitos para yo comérselo. No, viejita. Esos huevitos son tuyos, para que tú me saques pollitos, para después yo fajarme con los veidugos, ya en el coliseo, en Laguna Prieta. ¿Qué usted cree de esto, compa? Mi compadrito Hugo Torres. Dejeme un comentario ahí, debajo del videíto. Bueno, pues nada, tú querés ver este videíto, por favor de suscribirse a mi canal de YouTube. El canal de YouTube de Hugo Torres, que es mi compadre, y el canal mío también. El canal mío se llama Danielson Surier. Le puse el nombre de mi hijo. Ese soy yo. Ahí pueden ver todos mis videos a definición, claros. Porque como yo los videos se los envío a mi hermano Hugo Torres, que están en Estados Unidos, los videos toman un poquito de calidad. Pero bueno, lo importante es que lo pueden ver así, cuando llegan a la casa. Esa gente que trabaja en Estados Unidos, que llegan aburridos a la casa, sí, de trabajar humildemente. Ellos me llaman, me dicen, hace un videíto ahí de gallina sacando, poniendo, para yo embullarme aquí. Bueno, cuando tengo tiempo, yo se lo voy a hacer. Aquí está el videíto. Todo el que ve este videíto es en el canal mío, en el canal de mi hermano Hugo Torres, que también es mi canal. Nada, se suscriben aquí, que esto es una checha de buena vibra. Para que pasemos el ratito. Sí, 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 sí.